En un mundo dominado por el entretenimiento como lo es la actualidad, disfrutar las cosas como quieres es primordial. Por ejemplo, la principal razón por la que los servicios de streaming mataron al cable es que ya no tienes que esperar a que sea la hora indicada para ver lo que quieres, cuando puedes acceder a tu show favorito con un clic. Y los videojuegos, los medios interactivos por excelencia, son el lugar ideal para personalizar tu experiencia. Hoy día tenemos cosas como asignar que todos los botones sean saltar en tu control, pero en el apartado donde se inició esta personalización y continúa a la actualidad, es la dificultad. Antes la mayoría de juegos eran como oprime start, ve, mete una moneda, suerte piro, pero no salieron de la nada. El Atari 2600 tenía su propio switch para elegir la dificultad, es algo que está desde que todavía era un bebé, y hay juegos que lo han sabido manejar de formas curiosas, porque debe seguir siendo divertido y balanceado sin importar el modo de juego. Tenemos casos como en Halo 1 donde la dificultad fácil es... Y luego tenemos casos como en Halo 2 donde por problemas de desarrollo no se pudieron balancear bien algunas cosas, y por ende tenemos uno de los modos difíciles más infames de la historia. Y aún así, hay gente que encuentra estos dos modos de este juego como divertidos, y los videojuegos son eso, para divertirse. Para mí hay varios ejemplos de juegos que logran este balance, Doom 2016 por ejemplo, siento que lo logra, en modo fácil te sientes como un dios, no solo es acción muerta para apagar el cerebro, aún tienes que demostrar lo mejor de ti para pasar el juego, solo eres la máquina de matar en full potencia, mientras que en modo experto sientes el reto que es estar en el infierno. Silent Hill 2, 3 y Downpour tienen de mi personalización de dificultad favorita. No hablo del combate, porque es Silent Hill, la verdad es que no pasa de... Sino de la dificultad de los acertijos, ya que estos brindan un nuevo reto al jugador con una dificultad notoria, y es como si jugaras el juego por primera vez, y eso me encanta, el concepto de diferenciar tipos de dificultades es algo que necesitan muchos juegos hoy día. Y otros juegos tienen su propia forma de balancear su dificultad, ya sea con el clásico te pego más duro, o disminuir tus recursos como en las selecciones de dificultad de Resident Evil, y hablando de este, el primer juego tiene una de las selecciones de dificultad más curiosas que han habido, el modo normal y el modo difícil son básicamente dos campañas distintas. Sin embargo, aquí es cuando entra un debate muy importante. ¿Qué es lo que te trae la experiencia más genuina? Y mi respuesta es un simple... ¿A quién le importa? Solo hay una persona a la que le debe importar la selección de dificultad de un videojuego, a ti. Ni siquiera si eres streamer debería interesarle a la gente en qué dificultad juegas. A menos de que sea un desafío impuesto, claro, si eres uno de esos psicópatas que se pasa Metal Slug 3 con una sola moneda. Ya que, al final del día, eres tú quien debe buscar tu dirección para que juegas videojuegos, para relajarte, para entretenerte, para retarte, sea cual sea, esa personalización es primordial para que tengas la experiencia que tú deseas tener. Y cada persona tiene su caso peculiar. Yo, por ejemplo, soy una persona con empleo de tiempo completo que además hace videos para YouTube, y a veces la dificultad más baja me es la forma más práctica de jugar. Me sigo divirtiendo de esta forma, y siento no ser digno porque quiero que un jefe me tome nada más 3 minutos en lugar de 20. Eso no significa que no juegue cosas con un buen reto de vez en cuando. ¡Me gusta! Este es mi caso peculiar. La gente juega al modo fácil por otras razones, y en algunas ocasiones, es la única forma que puedes tener para jugar estos juegos. Miren, yo soy ingeniero de sistemas y computación, desarrollador web para ser más precisos, estoy certificado en WCAG y he llegado a apreciar y reconocer la importancia de la accesibilidad del software hacia los potenciales clientes. Esto no solo para clientes que puedan tener alguna discapacidad, ya vamos a eso, sino que todo lo que se presenta al usuario se sienta como lo ideal y más práctico. Que tu mamá, tú y tus amigos puedan usar los programas de la misma forma sin complicarse mucho la vida. Y esto aplica también a los videojuegos. Y los modos fácil son, de varias maneras, la forma de ser accesible a diversos tipos de público. Hoy día muchos juegos han sabido implementar formas de ser más accesibles a diversos tipos de público. Ojo, no estoy diciendo que una persona discapacitada solo pueda pasar juegos en modo fácil. Han habido infinidad de casos que demuestran lo contrario. Pero de esa misma forma, hay muchos casos donde el modo fácil ayuda a ser la experiencia más amigable para diversos tipos de público. Y las personas con discapacidad son un grupo de personas que se ha visto beneficiadas por esta amigabilidad. Y la dificultad no es la única forma de ser amigable con estas personas. Hay cosas tan sutiles como poner simbolitos en el Among Us para que unir los cables no dependa solo del color, cambiar una simple tonalidad de azul para hacerlo más reconocible como se actualizó en Undertale, o incluso poner pistas visuales para reconocer lo que sucede a tu alrededor si no puedes oír bien, ya sea por una discapacidad o no poseer un equipo de sonido adecuado, como vemos que lo hace aquí Fortnite. A cosas como tener un sensacional modo de asistencia como lo tiene Celeste, hoy día es cool ver tantas opciones de accesibilidad y asistencia a los jugadores para hacer las experiencias más placenteras. Incluso para nosotros los hispanohablantes, tener subtítulos en juegos es una prueba de que los desarrolladores deben tener muchos factores en cuenta para hacer que su juego no solo sea accesible a un tipo de personas. En serio chinga tu madre pinche Spyro de niño no entendía por qué el puto mamarracho del globo no me dejaba seguir. Y admiro muchísimo hoy día como muchas compañías se han adaptado a esta filosofía de ser amigable con la mayor cantidad de público posible, porque los videojuegos son para todos. Sin embargo, tenemos que ser realistas. No todo puede llegar a ser ideal. Existen juegos que dependen de ciertos elementos claves para poder funcionar, hay veces donde se hace el mejor esfuerzo para adecuarse a mejorar las cosas para todos en diversos aspectos, pero cuando tenemos algo como un juego de ritmo o un juego de movimiento donde algunos elementos son clave para la estructura del juego y no tenemos la forma de oír o movernos, pues tristemente es un hay que dejar pasar. Eso sí, hablo cuando esto es clave para los juegos. Por ejemplo, hay juegos donde se les da por incluir un puzzle musical o algo y no tener la forma de oírlo cuando pudiste disfrutar el resto del juego sin sonido es una cagada y es algo que no debería pasar tanto hoy día. Y traduciendo este problema a un ambiente más general, es como de pronto quedarte atascado en un juego porque alcanzaste un segmento de gameplay que no es de tu agrado, cuando el resto del juego estuvo perfecto para ti. No digo que un juego no necesite variedad, porque muchas veces sí lo necesita, pero si no es clave para el juego, no te culpo que te enoje que esté ahí presente, sobre todo si es obligatorio, pero si quisieras jugar algo que es 100% esto, ¿te enojarías por estar recibiendo un juego hecho de esto? Mi ejemplo primordial es, no soy fan de los RPG tácticos, no conectan conmigo. Final Fantasy es mi saga favorita de videojuegos, pero Final Fantasy Tactics no logró conectar conmigo, tampoco Shin Megami Tensei Devil Survivor o algunos Fire Emblem que he tenido el fortunio de probar, es simplemente un género que quiero que me guste, quiero conocer las historias de estos juegos, sus personajes, su música… pero pues simplemente no es para mí, no son malos juegos, solo es eso, no son para mí. Y no me voy a enojar porque estoy jugando un RPG táctico cuando ya sabía que iba a entrar a un RPG táctico. Otro género del que no soy tan fan son los roguelike, los disfruto ocasionalmente, mas no son mi taza de té, pero acá tengo un caso especial y es Hades. No me gustan los roguelike, pero el gameplay, personajes, visuales y demás de este juego son una maravilla, que me hace sentir que vale la pena seguir avanzando, y es aquí cuando digo, ¿vale la pena comerme este tipo de juego que no disfruto por los elementos que sí lo hago? Y esa es una pregunta que tú mismo te debes hacer, cuando un juego tiene un apartado clave que no es para ti, ¿se vuelve un juego por el que vale la pena el sacrificio? Phoenix Trite es un juego con muchísimo texto, a mucha gente le estresa este tipo de juegos, juegos, pero te gusta como se ven los personajes, la animación, la música, los puzzles, ¿estás dispuesto a probarlo igualmente? Grand Theft Auto o cualquier sandbox por igual, son juegos característicamente largos, muy largos, que incluso si quieres terminar solo su campaña se te irán unas 25 horas, sin embargo seamos sinceros, nadie se dedica solo a la campaña. Y como alguien que es bastante ocupado como ya dije, puede ser un factor decisivo si puedo jugarlo siquiera, prefiero dedicarle mi tiempo a un Devil May Cry, a un Doom o a un Mario que sé que lo puedo disfrutar en menos tiempo y sacarle bastante jugo en menos horas, y saltar al siguiente juego que tengo pendiente. Ah, pero es que en general son juegos tan divertidos, ¿tú si no tienes tiempo estarías dispuesto a dedicarte solo a este juego aunque sabes que en el momento no es para ti? Y un caso que no me aplica pero es bastante común, los RPGs por turnos, probablemente el género de videojuegos más dividido de la historia, lo que para unos es un tipo de juego que exige bastante estrategia, planación y dedicación, otros lo ven como un método de juego desactualizado donde solo oprimes a. Sin embargo, muchos tenemos ese RPG que nos llama la atención, cuyo estilo, historia, música u otras cosas nos hace decir, ah, quiero jugarlo pero como odio su gameplay, ¿es un juego para ti? Absolutamente todos los juegos de la historia tienen una característica duración, gameplay, estilo, cosas claves que te hacen decidir si un juego es o no es para ti. ¿Y saben que otra cosa puede ser un factor decisivo para esto? La dificultad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la dificultad se ha vuelto un tema tan tabú a la hora de decidir que videojuegos uno quiere jugar? Bueno, quizás es porque es la característica más moldeable como hemos visto, y con los años, incluso juegos que en antaño eran difíciles, les han metido formas para hacerlos más fáciles con sus relanzamientos o ports. Podemos ver como emuladores oficiales hoy día tienen cosas como save states o retrocesos. Podemos ver como algunos remakes o remasters incluyen nuevos checkpoints o formas de evitar la dificultad artificial. ¿Qué es dificultad artificial? Cosas que incluso la gente en antaño sentía que no tenían sentido de que estuviera ahí, además de tener el propósito de solo irritarte. La forma de guardar partida en Crash Bandicoot 1 era un fastidio. Que en Mayoras Musk la canción de doble tiempo sea una hora fija y que solo se pueda guardar cuando uno regresa en el tiempo, o cosas como no controlar a los miembros de tu party en Persona 3 son cosas cuyos remakes se arreglaron. Ahora Crash se guarda como en un juego normal, Mayoras Musk es mucho más conveniente, sobre todo para una consola portátil, y Persona 3 se puede jugar como un RPG respetable. Y sé que hay gente que considera estas cosas como la forma de la experiencia clave del juego y que la satisfacción de lograr pasarte el juego original es más grande por detalles como estos, pero al mismo tiempo todo se reduce a por qué juega cada persona. Yo juego Mayoras Musk por su historia, side quests, calabozos, personajes y habilidades, no porque encuentre divertido tener que esperar al ladrón al lado de una piedra, sin embargo otra gente encontrará que este manejo de tiempo es oportuno y te da la oportunidad de optimizar tu juego, de nuevo depende de cada persona, y aunque a la hora de tratar con dificultad o modificar aspectos para hacer los juegos más accesibles a la mayor cantidad de público posible, se pueden llegar a extremos bien raros, por ejemplo Final Fantasy desarrolló una fobia a los combates por turnos y las versiones HD de varios de estos juegos vienen con mejoras de vida que evitan que te molestes mucho con el RPG y disfrutes más del juego como un point a click a este punto, es opcional, no es obligatorio, puedes seguir jugándolo como un juego normal y admito que yo he jugado así los remasters porque de nuevo, no es que tenga mucho tiempo y ya me los termine una vez a lo legal, no me importa hacerlo de nuevo, pero si se sienten raros estos cambios tan drásticos. Y luego hay juegos que genuinamente se siente que se burlan de ti, el modo funky de Topical Freeze, el traje especial de gato de 3D World, ¿son esta la mejor forma de ayudar al jugador? Pues, si se están divirtiendo así, vale, por qué no, no es muy diferente usar las mejoras descritas anteriormente. La cosa es, cuando un estudio no quiere incluir estas cosas en su juego, ¿se le debe tachar como diabólica como ha sido el caso últimamente? De nuevo, como dije, cuando incluyen estas mejorías es chévere, muy chévere, pero no todos están dispuestos a hacer Metroid Dread, que de la noche a la mañana sacó un modo para novatos que te restaura la vida y otro modo que te mata con el estornudo de un chihuahua, son creadores de contenido que siente que la estructura de su propia creación puede balancearse y moldearse al gusto del jugador. Sin embargo, no todos tenemos el mismo objetivo cuando creamos algo. En antaño algunos juegos difíciles tenían un objetivo, quitarte monedas, y cuando no era eso, era extender la duración del mismo para que no sea una simple renta, pero hoy día, sin la necesidad de estos extensores de vida, se ve que hay un objetivo más, y es el reto, el querer que mejores de forma genuina. Hay juegos que son exigentes e hijos de puta porque jaja LOL, pero de fondo hay un juego que quieres que aprendas de él y logres superar esos retos que te hacen sudar. Hasta el juego más troll tiene un desafío que se puede superar. El gusto por la dificultad es algo que estos desarrolladores reconocen de buen corazón, el reto es parte de la experiencia que ellos quieren ofrecer, y eso es algo que yo, como mismo creador de contenido, respeto. Ellos no son ciegos, saben que no todo el mundo va a poder con la dificultad, pero ellos quieren que tú aún así puedas con su dificultad. Y si no te gusta pues, recalco la pregunta que te hice hace unos minutos. ¿Estás seguro de que este juego es para ti? Sí, sé que para mucha gente no es justo que por culpa de este aspecto te tengas que distanciar de un juego, pero miremos los ejemplos que dije antes. Odias los juegos con mucho texto, pero quieres jugar Phoenix Wright. ¿Le exigirías a este juego que cambie por ti? ¿O le das una oportunidad a pesar de ese aspecto? ¿Le exigirías a GTA que deje de ser tan largo solo porque no tienes tiempo? ¿Le exigirías a un RPG que deje de ser de turnos o táctico solo porque de casualidad no te gusta ese género, pero sí te gusta cómo se ven los personajes y todo lo demás? ¿Le pedirías a un juego de terror que deje de dar miedo solo porque no te gusta el terror? Es tan simple como eso, no te gusta el gameplay. Hay cosas que te llaman la atención, pero esa es la cosa. A veces tienes que afrontar la realidad y ver que no es para ti. Estás pidiéndole algo a alguien que no te lo va a dar. Es inevitable de que hayan cosas que nos gustan en cosas que no nos gustan, pero muchas veces se llega al absurdo de que hay gente donde dicen, estos desarrolladores que no ponen selección de dificultad no merecen respeto. Es como decir que una película de terror no merece tu respeto porque es muy tenebrosa, que tú solo quieres ver a niños superando sus problemas interfamiliares. Pero en ese caso, ¿no crees que es mejor buscar alternativas? No digo que no hayan juegos que son difíciles por decisiones de mierda o que no necesiten mejorías. Ya vimos el ejemplo de Crash Bandicoot, o que en futuras versiones de Ocarina of Time se aseguran de que el templo del agua sea lo menos frustrante posible, porque la intención no era ser injusto. Estoy hablando de juegos que son difíciles a propósito, esa es la palabra clave, a propósito. Hey, casi 20 minutos de un video hablando de dificultad sobre videojuegos y solo hasta ahora muestro algo de From Software. ¡Debe ser un récord mundial! ¿Se pueden nerfear estos juegos? ¡Por supuesto que sí! Shin Megami Tensei Nocturne siempre fue un juego infame por su dificultad, y para el remake le sacaron un modo fácil, en forma de DLC. La cosa es cuando el creador simplemente no quiere, y el reto sí se siente como algo justo, esa es su intención, así vio el juego. Y si hay juegos que hacen ver el modo fácil como modo de bebitos y te ofendes con eso, ¡mano! ¡Ay no! ¡El juego de clasificación M para público maduro se burló de mí! ¡¿A quién le importa?! Los videojuegos son un medio de entretenimiento, y muchas personas se divierten de bastantes formas, y sé que a varios les resultará frustrante, pero a muchos otros les resultará satisfactorio superar estos retos. Y es por eso que me estresa la frase, se supone que los videojuegos tienen que ser relajantes, porque eso es una vil mentira, los videojuegos tienen que ser divertidos, que haya gente que encuentra la parte retante o relajante como divertida, es otra historia, pero la clave es esa, ser divertidos, encuentra tu propia diversión, y deja que los demás se diviertan. Como ya les dije, soy una persona que, por su disponibilidad de tiempo, juega muchas cosas hoy día en su dificultad más baja, sin embargo, sigo disfrutando de juegos con un enorme reto porque es divertido, aprecio este reto, aprecio la visión que el creador me quiere dar, porque sé perfectamente que eso es lo que los creadores deseaban para su público objetivo, y si no eres parte de ese público objetivo, hay una enorme librería de juegos similares esperando por ti. Que un juego entre cientos que salen por año no sea lo que estás buscando, no es el fin del mundo, y hoy día, en un mundo donde la accesibilidad es vasta, generalizada y dada por sentada de todas las maneras imaginables, hay muchas, muchas alternativas allá afuera. Sea un juego fácil o sea un juego difícil, tú mereces ser feliz, jugando lo que te haga feliz. También hay que entender que hoy día modificar juegos no es un tabú o magia negra. Hoy día cualquier juego que haya existido antes de la séptima generación puede ser fácilmente emulado y todos tienen save state, o un montón de trucos para hacerte la vida más cómoda y jugar el juego como tú quieras. Y juegos de PC tienen infinidades de mods para hacerte también la vida más sencilla, siempre y cuando sea de un jugador. De nuevo, a quien le importa que uses save states para pasarte un juego, o a quien le enojaría el hecho de que pasaste los level con Samus. Solo diviértete mano, es tu juego, haz lo que quieras. En esta era de internet, acomodar tu juego es un juego en sí. La moraleja de esta historia es, no te amargues la vida porque un juego no es para ti. No todos los juegos son para todo el mundo. Y más bien, sacale provecho a esos juegos que sí te dan esa libertad que estás buscando. Nadie te va a juzgar por jugar lo que quieres, como quieres. A menos de que sea un reto, un torneo, un speedrun. Porque, sí, cagada, el juego es difícil, ¿qué se le va a hacer? Es lo que quiso el autor, es un gameplay que no te gusta. ¿Qué puedes hacer? Bueno, busca otro juego, o usa save states, o usa mods, lo que quieras. A mí, no me va a importar. A tu mamá, no le va a importar. A tu papá, no le va a importar. A tus hermanos, no les va a importar. Y a tus mascotas, no les va a importar. Bueno, menos si es un hámster. Una vez hice trampa jugando Stardew Valley... Y las cosas no salieron bonitas para ninguno de los dos. Música Y Música ¡Gracias!